de cenar entrando al hotel en el ascensor y se ha atascado, mirad, no se abre Empezamos el vlog en el aeropuerto que nos vamos a Italy Y a ver, ha habido una sorpresa y es que Ruby Hex se ha traído a una amiga Hola ¿Por qué? Ruby, ¿por qué? Ya acabamos de viaje, de paneo ¿De paneo? ¿Cómo te llamas? Nayara ¿Tú estuviste en la Epic, no? Sí Se ha encantado, yo me llamo Juan Carlos, pero me puedes llamar Flexin Vale Perfecto Bro, Crufi, ¿tú sabes quién es la chica que ha traído Ruby al vuelo? ¿La de allí, esa de allí? Sí, esa de allí Hostia, sí, cabrón, mi no la he picado una vez ¿Y por qué la ha traído Ruby? No sé, ¿tiene novio o algo Ruby? No, no creo que sea su novia, no No sé, dímelo tú A ver, yo he visto a Ruby vergonzoso A ver, es que Ruby cuando hay chicas se pone timidillo, las cosas como son, se pone timidillo Pero no tiene por qué ser su novia Bueno, a mí me parece muy raro que hagamos un viaje de panas y la haya traído al viaje Pero bueno, estamos aquí con una cola enorme Ruby sabe cosas, yo creo Vale, todos listos, estos somos los que nos vamos de viaje a por espaguetis En plan, vamos a por un espagueti y volvemos Son panegus, son panegus Vale, si tú tienes miedo al avión te puedes agarrar a Ruby perfectamente, ¿vale? Vale ¿Otro avión más? No sé cuánto llevo este año Vale, ya estamos en el avión, a ver a quién le toca a mi lado Hola Hola Ahí va Ruby creo, Nayara Nayara, que aquí va Ruby No, aquí voy yo Enséñame tu billete Eh, te has faltado el metro, ¿cómo te haces? Vale, vale, no hace falta, no hace falta Ok, estamos en el baño del avión Es muy pequeño para que entendáis el baño del avión es para una persona Y bueno, estamos aquí los dos Y he venido al baño para decir dos cosas Pues la primera Eh, 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 guay, guay, chavales, bienvenidos a un nuevo vlog Que todavía no lo había dicho Y la segunda es para decir A ver, si tú tienes idea de la chica esa que ha venido Que ha traído supuestamente Ruby ¿Tú la conoces? No, debe estar bien, no creo ¿Tú sabes si Ruby tiene algo con ella? Si Ruby apareció aquí de repente también Bueno, no tenemos ni idea Me da pena porque Ruby Supongo que si la ha traído es para estar con ella Y en el avión la ha tocado a nuestro lado Surrealista, Ruby se va a picar Y tenemos un gran problema en el avión, chicos Más grave aún que estrellarnos Y es que el Clash Royale no funciona, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, Loris, que Nayara tiene frío ¿Y qué le vas a dejar, Loris? Le va a dejar su sudadera a Nayara Madre mía Madre mía Ya hemos llegado, chicos Y mirad, nos han dejado pasar a la cabina del avión Que es una maldita locura Madre mía Mirad todos los botones que hay Aquí Que si tablet A eso juegas de vez en cuando A mí no me engañas, ¿eh? Nada, pero hay aquí una locura La verdad es que a mí me suena todo a chino O sea, es que no me imagino para qué es nada O sea, es una completa locura Mirad cómo se ve aquí Increíble Vayamos a por las maletas ¿Maleta? No Esa no es mi maleta ¿Dónde está mi maleta? ¿Tú eres mi maleta? No No es mi maleta Vale, creo que esta es mi maleta Pero no estoy seguro Vale, sí Es mi maleta Let's go, maleta Están viniendo en el ascensor, chavales Y no les voy a dejar abrir A ver cómo le accionan ¿Qué te parece? 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 ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Tú quieres hacer para abrir? ¿Y yo? ¿Y yo? Por favor, te hago la otra opción Abri, abri chavales están rubina y ahora solos en la habitación hola 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 pues esta es la habitación hostia que susto esto es la habitación hostia vivimos todos en familia no 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 tu ruby duermes con ella tú la has invitado duermes con ella no no ruby tú duermes con ella yo duermo aquí ruby loris con nayara bueno hay que decir una cosa 500 millones de euros por esta habitación me parece barato la verdad la verdad pero fuera coña que viene hasta un vaso de agua a ver las vistas a ver las buenas vistas a la policía la policía de italia hostia por lo menos la telescurva oye te veo doble cruz y bueno finalmente hemos optado por juntar todo en una madre mía es la cama más grande del mundo por cierto que alguien en el chat les regale unos calcetines a cruz y a cruz y con estos calcetines bueno la guina sale el hobbit hemos venido a un restaurante a cenar qué pasa el idioma nos han dicho que dónde somos y nos traen la carta en el idioma que les ha sido claro les hemos dicho que carta española y nos la traen en restaurante pizzería ahí tenemos cita romántica y ruby no te pongas nervioso vale pero el tema es el siguiente hostia que tiró la maceta el tema es el siguiente qué coño es guionichi cuatro formigui pero si pone que ochi como que ñoqui donde ves la ñ si pone con ochi con ochi alguien quiere pene al rabiat y quieres pene al rabiat y no estoy servido ya como a la acaba de decir que está ruby sea un caballero oro y regálas el a quien se la merece ok nos acaban de traer la pasta lori se ha pedido los genocchi esos y yo me voy a comer a probar la pasta italiana la pizza de crufi no te voy a mentir pizza italiana si sigues criticando mi pizza pero porque tiene trocitos así colgando bro vale ahora sí que sí vamos a probar la pasta italiana vamos allá bro que me llevo todo que me lo que grita porque como 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 muy buena muy buena muy buena italia muy buena y ahora después de cenar hemos venido a la fontana de trevi es un monumento muy famosa de aquí de italia pero lamentablemente hemos llegado cuando se ha ido todo el mundo y lo están limpiando ya no dejan pasar así que bueno se supone que ahora te vas a bañar y voy a bañar lo podéis tirar desde lejos el que la moneda así tienes una moneda aquí pues puedes pedir un deseo que jamás se cumplirá pero bueno tú te sientes más a gusto bueno pues yo lo voy a hacer serio hostia has visto eso y eso se les dio para que no la tire venga moneda el deseo hay que decirlo no si se puede decir para atrás sin mirar y si no das en el agua no se cumple el deseo no ok muchas gracias afición esto va para vosotros vamos vamos ha llegado ha llegado ha pedido entre tú y yo y los suscriptores que son 10 y son 10 no pasará nada que me crezcan 3 centímetros eso está complicado llegaba les explico hemos venido al hotel que se abre por aquí y mirar el honor lo han arrancado de cuajón y madre pero no adhesiones varias soportadas para todos los chavales estoy grabando estoy improvisado estábamos viniendo de cenar entrando al hotel en el ascensor y se ha atascado mirad no se abre no se abre la puerta estamos en la planta 3 en plan no estamos ni subiendo ni bajando ya ha subido y nos hemos quedado atascados no 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 esto me está dando mucha claustrofobia loris 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 a ver entramos sólo dos mirad el ascensor no me lo puedo creer no me lo puedo creer vamos a la campana o que es un tirano yo esperaría un poco yo creo que te vas a esperar abridme que locura que locura que locura que locura o no encima mirad como veis estamos le hemos dado en plan hemos subido al 3 o sea veis que está todo marcado estamos en el 3 pero no se abre no se abre si lo de aquí pasa nada chicos no va pero es que me da mal rollo llamar a la a la campana que venga la policía italiana todo pero claro obviamente lo vamos a hacer sino que hacemos que hacemos con nuestra vida a ver podemos intentamos intentar subir al 4 el coño vale se ha hecho como una algo aquí ha sonado algo ahí estamos moviendo estamos moviendo 4 se abre se abre vale no me lo puedo creer estamos salvados pero y por qué vamos a ver la 3 entonces en el 4 me vas a decir que en la 4 se abre el ascensor y en la 3 no vais a flipar vale estamos bajando a la 3 nuestra planta nuestra planta la 3 se abre abre sésamo no se abre no se abre estoy flipando estoy flipando en la 4 se abre y en la 3 no no me lo puedo creer no mala suerte me está entrando mucho agobio me está mucho calor encima tío me está entrando mucho calor aquí y a ver si bajamos a la 2 segundo piano por favor por favor no no se abre chicos no se abre algo obvio vale bueno va a tocar subir a la 4 y bajar por las escaleras madre mía chicos qué mala suerte tenemos que se rompe el ascensor de nuestra planta ya no tira titulati cuarto piano cuarto piano cuarto piano cuarto piano venga piano no toca el piano se abre se abre se abre pero se abre como muy lento pero en la 4 si se abre por nada por las escaleras mejor esto que morirse asfixiado quien demonios en el baño ha cogido y ha hecho un lacito con el papel higiénico tanto se aburrían mientras cagaban el caso chicos vamos a dejar el blog de hoy por aquí me hubiese gustado grabar más por roma y tal lo que pasa que pues hemos llegado por la noche no da tiempo estamos reventados pero mañana más y mejor veremos qué pasa entre ruby y esa tal la yara que ha traído el viaje y os recuerdo que mañana es mi cumpleaños así que ya sabéis si queréis hacerme un regalo simplemente abajo en el botón de suscribirse cógelo y haz pum 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 y ponlo de color gris y de paso pues si te sueltas un like más que mejor dicho esto como siempre seguimos a tope en blog diario nos vemos mañana chao chao tiramos todas las que me crezca el pn 3 centímetros